Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y hoy les voy a traer un videazo de PvP, señores. Vamos a jugar la Retro Cup, en donde vamos a llevar a Cofagrius, a Bomasnow y a Samurott. El dios Samurott, lo que rinde. Samurott en esta copa, no se lo pueden imaginar. La verdad que a mí me dejó bastante sorprendido que en este set hice un 4-1, pero después seguí jugando con este mismo equipo y saqué otro 5-0, después saqué un 3-2, saqué un 4-1 de nuevo. Entonces, la verdad que está bastante consistente, bastante bien armado, creo yo. Si le encuentran alguna habilidad muy ahí, muy vistaza, me lo dicen en los comentarios. Pero, en fin, dicho todo esto, arranquemos con el video. Y bueno, vamos con la primera pelea del video y empezamos con Abo Masnow. Él nos empieza con un Dido Queen, lo cual es muy malo porque tenemos ahí la total desventaja. Lo que vale acá, no sé por qué Eshi del pasado no escudo eso, pero no importa porque le vamos a tirar un Power Snow en toda la carita. Bueno, una Weather Ball, mejor dicho, perdón. Se va a usar su primer escudito y nos va a terminar bajando a básico sin poder tirar un último cargadito. No importa, vamos a tirar al Cofagrius. Acá no vamos a escudar por el simple hecho de que va a ser, obviamente, picotazo venenoso, porque lo estuvimos contando bastante bien. Entra Samurot vs. Nocturl, lo cual tiene, creo que, no sé, es ataque básico, no me acuerdo cómo se llama la verdad, pero es un ataque tipo psíquico. Es recomendado llamarlo mejor con Win Attack, así que llévenlo con Win Attack, muchachos. Acá vamos a invertir nuestro primer escudito. Le vamos a tirar un Hydro Cañón en toda su carita hermosa de Nocturl. Y lo vamos a dejar a mitad de vida, un poquito menos de mitad de vida. Vamos a invertir nuestro último escudito porque necesitamos tener a Samurot para después. Pues vamos a tirarle un Hydro Cañón con un poquitito de lag, un poquitito de lag. Pero no importa porque Samurot está tan roto y lo van a ver en este video, lo van a ver, está tan roto, que no importa que tenga lag Samurot porque vamos a ganar igual. Tiene un Stunfish, lo cual vamos a contar bastante bien para hacerle el señor cambiazo, chicos. Le hicimos el cambiazo a este hermoso señor y vamos a tirarle una bola sombra in the face, muchachos. In the face, esa bola sombra, cargándolo hasta el excelente de así poder pegarle al Stunfish normalito. No vamos a tener más escudito ya, pero no importa porque Cofagrius aguanta una banda. Entonces vamos a seguir cargando hasta tirarle un Dark Pulse. Pero hicimos un básico de más y lamentablemente ese Cofa va a tener que morir. No importa porque todavía tenemos a lo que viene siendo Samurot con Hydro Cañón cargado, lo cual me hace un cambio de último momento hacia Nocturl. Pero no importa, no importa porque Samurot está rotísimo. Está muy roto Samurot. La verdad que es un Pokémon que me sorprendió bastante. No solía usarlo yo en personal, pero la verdad que las últimas dos veces que lo usé me sorprendió muchísimo. Avancemos hacia la siguiente pelea. Abomasnow vs Trevenant hace el cambio inmediato de lo que viene siendo Deoxys. Nosotros cambiamos rápidamente a Cofagrius para hacerle el Hard Counter perfecto hacia Deoxys. No vamos a escudar acá porque Cofagrius al ser bastante tanque aguanta muy bien esa avalancha. Vamos a tirarle un Bola Sombra, vamos a ver si le rivalo escuda o no escuda. No escudó, lo dejó morir, lo dejó pasar. Entró Trevenant nuevamente, lo cual vamos a llegar a tirar un Dark Pulse antes de que él llegue a tirar una Bomba Semilla o una Bola Sombra. Lo cargamos hasta el Excelente, va a tener que escudar. Efectivamente escudó y acá ya a nosotros no nos hace falta escudar si es que iba a tirar un cargado. En este caso no tiró y nos farmió enterito. Vamos a entrar con Abomasnow. Nos cambia rápidamente. Nosotros nos damos cuenta porque somos muy bivarachos y vamos a cambiar rápidamente a lo que viene siendo Samurot. Usamos nuestro Brimmer escudito, aunque creo que no hacía falta la verdad pensándolo de esta forma. Porque ahora no voy a cubrir y vamos a ver cuánto le saca. No le saca nada porque Samurot es tipo agua y lo resiste bastante bien. Le vamos a tirar un Hidrocañón. Quería ver si le podía sacar el escudito. Lamentablemente no se lo pudo sacar. Vamos a tirarle otro Hidrocañón en toda la cara. Aunque lo resista el ataque, le saca bastante, bastante vida. Vamos a no escudar este ataque también. Lo va a resistir de forma efectiva, al menos que sea terremoto, lo cual no lo fue por suerte. Cambiamos rápidamente. Nos tira el Trevenan. Usamos el último escudito que teníamos ahí guardado. Al Asiado Ball le vamos a tirar un Weather Ball. No le vamos a dejar tirar otro ataque porque seguramente tenía otro ataque ahí guardado. Nos había farmeado demasiado. Le damos tres básicos. Ay, 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 llegó a otro ataque. Pero no pasa nada. No pasa nada porque tenemos a Samurot, muchachos. Tenemos a Samurot que viene a ser el papel de héroe. Viene a ser el papel de héroe Samurot. Pero míramelo, por favor. Míramelo a Samurot. Mirá cómo carga hasta el excelente Samurot y lo baja el Warren. Míramelo. Se debe querer matar ese tipo. Vamos a pasar a la siguiente pelea del video. Velosom. Mentira, Velosom un poquito laguado por ahí. Velosom oscuro. Hace el cambio de inmediato a lo que viene siendo Mew Shining. Por cierto, le tiramos al Kofa. Ay, Dios, Kofa. Es el buen cambio seguro el Kofa. Aguanta un montón. Pega bastante. Y carga decentemente rápido dentro de todo. Así que viene bastante bien. Vamos a seguir pegándole ese Mew. Ese Mew ya está muerto, chicos. Ese Mew es el aviso que está muerto. Acá vamos a cubrir porque yo creo que puede ser Wilcher. Y efectivamente era Wilcher. Se baja la defensa. Vamos a tener que volver a escudar. Eji escudá. Muy bien. Gracias Eji del pasado por escudar. Escudamos. Le vamos a farmear por completito a ese Mew Shining hermosito. Que está subido a 1499. Y vamos a esperar a ver qué nos tira en el siguiente Pokémon. Que se está tomando su tiempito. Nos tiró a Velosom nuevamente. Le vamos a tirar una Shadow Ball en toda la face. En toda la face. Excelente. Pimba. Shadow Ball. Le pegamos. Entró. Conectó la Shadow Ball. Bueno muchachos. Hacemos el cambiazo rápido a Abomasnow para poder tanquearnos el ataque de Velosom. Y era una Leaf Blade. Efectivamente. Le tiramos. Vamos a tirarle acá. ¿Qué le vamos a tirar? Una Energibola. A ese. La evolución de Bynackel. Ni siquiera sé cómo se llama. La verdad porque no lo tengo registrado a ese Pokémon. Vamos a ver cómo se llama. Lo cubrió. El Barbaracle. 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 Muchachos. Barbaracle. No tenemos escudos. Así que lamentablemente no podemos escudar este ataque. Pero no importa. No importa. ¿Por qué no importa? Porque tenemos al Samurot vivo entero. Y tenemos al Kofa con un cuartito de vida. Así que acá tenemos que llegar rápidamente a lo que viene siendo Bola Sombra. Lo vamos a cargar hasta el excelente. Ya no tiene escudos. Así que la Bola Sombra va a conectar sí o sí. Y a la caca Barbaracle. Nos vemos a tu casita. Y entra lo que viene siendo Velosom. Ya no tenemos escudos. No importa porque Velosom está a punto de morir. Y entra Samurot a salvar el día como siempre. Ja, ja, ja. Y vamos a pasar a la siguiente pelea muchachos. Empezamos nuevamente con Abomasnow. Y él empieza con Cofagrius. Cuidado, cuidado que empieza con Cofagrius. Vamos a tirarle un Weather Ball en todas las fases. Vamos a ver si escudo o no escudo. No debería de por qué escudar la verdad. Así que no escudo. Vale, le sacamos ya la mitad de vida casi. Casi mitad de vida. Acá me la pienso un poco. Me la pienso. Pero escudo porque podría ser efectivamente Shadow Ball. Así que vamos a tirarle otro ataquecito. Acá pude haberlo contado un poquito mejor. La verdad. La verdad lo conté bastante mal. Pero bueno. No importa porque llegó a gastar el escudito. Y nos llegó a tirar otro ataque. Así que acá sí. Vamos a dejarlo morir a nuestro Abomasnow querido. Y vamos a entrar con nuestro propio Cofag. Que ya deberíamos de farmearlo efectivamente. Porque nos llega a tirar otro ataque con esa vida. Pasamos a Electrode. Ojo Electrode. Lo que pega Electrode por favor. Entramos a Electrode. Le tiramos un Dark Pulse en toda la cara a ese Electrode. Ya lo dejamos sin escudo al rival. Y nos va a tirar un ataque cargado. Lo cual acá vamos a escudar. Porque debemos. Necesitamos deshacernos de ese Pokémon. Por el simple hecho de que Eléctrico le gana agua. Y bueno. Samurot es un dios. Lo es. Pero no como para enfrentarse a Electrode. Así que tenemos que hacer eso sí o sí. Aunque nos hizo el campeón a su último momento. Y acá tenemos un match bastante incómodo la verdad. Porque no es muy efectivo los ataques de tipo de agua. Pero ojo. Ojo que le sacó un montón de hidrocañones. Ojo que le sacó un montón de hidrocañones. Ojo que le sacó un montón de hidrocañones. Lo lo repetía tres veces. No importa. Bajamos al Drifling. Y entra lo que viene siendo acá. El Electrode nos va a bajar. Pero llegamos a otro hidrocañón. Quien dijo que Samurot no era dios. Que alguien lo eche de acá. Que mira como se lo baja. Mira acá si se lo baja. Mira acá si se lo baja. Tenemos un Dark Pulse acá. Y lamentablemente. Lamentablemente. Parecía que estaba todo controlado. Pero el Electrode tenía un ataque cargado ya. Y esperando. Y bueno. F para la cuarta match. Pasemos a la siguiente y última peleita. Empezamos nuevamente como empezamos la primera pelea. Creo que habré aprendido en esta pelea. De haber cambiado. Seguramente. Cambié, no cambié. No cambié. Me quedé ahí. Ok. Acá sí. Vas a escudar Echi. Sí. Bien. Gracias. Escudaste aprendiste de la otra pelea. Vamos a llegar a tirarle otra Weather Ball. Otra Meteor Bola. Como quieran llamarlo. Lo cargamos hasta el excelente. Se va a gastar su último escudito. Hacemos el cambio rápidamente. Para que Kofagrius reciba el picotazo venenoso de Nido Queen. Entra Dragonite. Y ojo por favor. Ojo por favor. Cuidado ese Dragonite. Que como vi no se va. Como vi no se va ese Dragonite. Señores. Entra Whishcash. Whishcash. Ojo con Whishcash. Ojo con Whishcash. Pero no importa. Vamos a dejar pasar acá este ataque. Y vamos a entrar. ¿Con quién vamos a entrar? Con Dios. Dios Samurot. Muchachos. Dios Samurot. La acabamos de dejar pasar. Porque no llega a un Vestizca. Ni a Palazos. Así que vamos a tirarle ahí un Mega Cuerno. A ese Whishcash. Que yo no sé. La verdad que creo que es mejor tirar ahí Hidro Cañón. La verdad no lo sé. Me lo dejan en los comentarios. Por favor. Si es mejor o no es mejor. Entramos con más o no. Lo cual resistimos el ataque de Whishcash. Nos tira a Nido Queen. Pero nosotros teníamos un escudito guardado. Guardadito para este momento. Vamos a tirarle un Hidro Cañón en toda la cara a lo que viene siendo Nido Queen. Y vamos a ver. Lo debilitamos. Super efectivo. Entra Whishcash. Y Samurot se lo farmea muchachos. Se lo farmea. No, no, no. ¿Qué es eso de bajar con un cargado? No, 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 no. Se lo farmeó. Se lo farmeó en faceta final muchachos. Así que muchísimas gracias a todos por ver este videazo del día de hoy. Les traeré más PvP más seguido. Voy a tratar de grabar más peleas más seguido. Que ya ahora estoy jugando un poquito mejor. Así que chicos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.